De curiosidad a estupor Me ha parecido muy interesante y muy necesario Me ha parecido muy interesante Es un puesto muy didáctico y muy impresionante por los elementos que se muestran Es una bellísima idea porque apunto colpisce a un impacto mucho más fuerte Estas acciones lo que hacen es informar la gente y conocer un poco mejor el problema La cosa que más me ha gustado fue cuando nos ha hecho ver las dimensiones de un brazo de un niño de 5 años Iniciativas así me parecen interesantes para visibilizar este tipo de cosas Es un contraste que nos tendría que hacer pensar ni mucho Gracias 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 Gracias